¡Suscríbete al canal! Déjame que esté luminoso, pero es que a mí me da mucho miedo. Por eso no hay tantos juegos de terror en mi canal. Y bueno, vamos a ver cómo es este juego. Este es un juego de una compañía independiente, Shining Gate Software, pues ya lo veis aquí abajo. Vale, y bueno, se ve bastante chulo. Es un juego, ¿cómo se dice? De terror psicológico, de click, ¿vale? Tienes que dar click con los botones. Ay, con los botones, perdón, con el ratón. Y bueno, vamos a ver, por lo que yo he leído, no da mucho miedo, ¿vale? Pero sí que da sustos. No lo sé, lo probaremos a ver qué tal. Vale, vamos a darle a... Esperad, un segundo. Voy a mirar a ver si está grabando bien. Porque no me fío. Vale. Vale, vale, nada, nada, nada. No me hagas caso, chicos. Bueno, vamos a empezar... ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedete! No sé si hay intro. Aquí salen las compañías que lo han editado y hecho. Shining Gate, como veis. Se ve que también han colaborado para Butterfield y todo esto. No sé, no sé. Vale, la música, por lo que veo, voy a bajarla un poquito. Yo creo que sí, está bien. Brilla, vamos a poner un poquito más de brillo, tío, porque no veo nada. Yo creo que sí, está bien. Bueno, ya lo iré mirando según vaya jugando. Vale, pues yo creo que vamos a empezar. Pues chicos, ya lo he dicho, nueva serie en el canal. Tenía ganas de empezar una nueva serie y encima de terror. Tenía ganas de subir un juego de terror. ¡La hostia! ¿Por qué me veis? Y encima con cámara. Como veis, ahí arriba, con cámara, me veréis los caretos que pongo. Así que yo soy muy asustadizo. Quiero avisar, ¿eh? Vale, vamos a empezar. Bueno, quiero explicaros, ¿vale? Que se ve que es de un tío que está como en un psiquiátrico o algo así, que está todo loco. Algo así en el lío. No quiero hacer spawn del juego, ¿vale? Quiero jugarlo. Vale, vamos a nueva partida. Vale, por lo que vemos hay tres episodios. Y vamos a ir al episodio... One. Está en español, chicos. Genial. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! Vale, chicos. cosa, joder, que yuyu, tío. Ah, mira, tenemos, ah, vale, tutorial, jugador, tutorial. Vale, pues eso, somos un tío que estamos encerrados en un centro psiquiátrico y se ve que tiene sueños, pero son demasiado reales, algo muy raro. Vale, ¿qué hacemos? Juego un tutorial, ¿no? Para probar, digamos, a jugar. Vale, para darte la vuelta, haz clic al icono de navegación parte inferior de la pantalla. Ah, vale, aquí. ¿Veis? Como veis, es clic, ¿vale? Tenemos que dar, como veis, los iconos del ratón y esto, está bien, es diferente, está bien. Vale, cuando encuentres un objeto, aparece un icono, haz clic en el botón, vale, y un icono. Será esto, ¿no? Para coger un objeto, pero ¿qué objeto cojo? Cuando encuentres un objeto, aparece en el icono, vale, sí, pero esto es mirar. A ver, vamos a mirar aquí. Si no sabes cómo seguir el icono interrogante, te da una pista. Haz clic en el icono y recibir pistas, vale. Debes buscar más esta zona. Tomar medicina, uy, yo quiero tomármela. No sé si lo he hecho bien. Hostia, me he pasado el tutorial, me parece, ¿no? Todo el video. No sé si lo enseñaste, no sé si lo he hecho bien. No sé si lo he hecho bien. Amén. Vale, vale, vale. O sea, se ve que nos hemos tomado la pastilla y se ha ido el tutorial a tomar por culo. Pero bueno, yo creo que es lo que se tiene que hacer. Tomarles a soñado, ¿vale? Con esas cosas raras. Y nos hemos despertado. Yo lo que quiero preguntar es, ¿qué cojones era esa cosa que se movía? O sea, esa... parecía un gusano o algo así. O es un hilo que se mueve solo, no sé. Bueno, vale, vamos a mirar, a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es... vale, logros, cómo se juega, opciones... vale, vale, vale. Social, vale. Vale, vamos a seguir, a ver. Tenemos aquí cositas para mirar. Pues eso, es clic y esto. Me he tomado la medicina antes de meterme en la cama. Vale. A ver, a ver, no sé por qué estamos en este sitio, tío. Un poquito de yuyu. ¿Hay algo que se puede coger aquí? A ver, armario. Aquí no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Vale, aquí tenemos el icono de interrogación. Que de momento no lo voy a usar, porque ya sé lo que tengo que hacer. Seguramente tendré que salir de la habitación, creo yo. Vale, pues vamos a salir, yo creo. Pues el teclado no lo estoy usando, ¿eh? Lo tengo aquí al lado. Vale. Logro desbloqueado, fuera. Vale, ¿y esto que son rejas? ¿Pero qué estamos, en una casa o algo? No me estoy enterando de nada ahora mismo. No, es un centro psiquiátrico, eso sí. ¿Pero qué es esto? ¿Rejas? Vale, esto para mirar para atrás. Vale, esta es mi habitación, en teoría, ¿no? La 3. Sí, esta es mi habitación. Vale, 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 vale. Pues vámonos, hostia el perro. Mira con una cara de decir... Te voy a meter un bocado, chaval. Vale, ¿por aquí qué hay? Más rejas. ¿Y esa imagen de ahí? Pues... Vamos por aquí, ¿no? Por el pasillo. ¿Qué yuyu da esto? A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una habitación o algo? Aquí parece que está todo destrozado. Me da un poquito de yuyu moverme, ¿eh? A ver qué va a haber por aquí. Vale, nos acercamos. ¿Aquí hay algo para coger? ¿Entrar? No. Vamos a mirar primero. Vamos a mirar a ver qué hay primero por aquí. Bueno, por el momento no me da mucho miedo. A lo mejor porque está la ventana abierta a tope. No lo sé. Vale, vamos a entrar aquí a ver qué hay. O sea, estoy pensando que nos podemos mover por donde queramos, ¿no? Quiero decir... Que no es... Lineal. El tiempo es ilusión. ¡Hijo de... Tío. ¿Qué demonios está pasando ahí? O sea, que acabo de empezar. No metas esos sustos, cabrón. A ver, a ver. ¿Qué era eso, tío? Era como un huerto o algo así. Vale, aquí no hay nada. Vamos a abrir esta puerta. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no hay luces o qué? Esto no es un interruptor. A ver, vamos a traer esta puerta. Está cerrada. Hay sangre en la cerradura. Es muy raro. A ver, me tengo que acostumbrar a jugar así en click porque es raro, ¿eh? Vale, a ver. Vamos para adelante. Aquí hay un ojo. Vale, podremos entrar aquí. Esto es como los generadores eléctricos, ¿no? Usa potenciador. Vale, aquí seguramente tendremos que usar algún código o algo. Pues lo tendremos que encontrar seguramente porque yo no tengo ni puta idea. Vale, tenemos que salir. He estado mirando a ver cómo funcionaba eso. Vale, seguramente tenemos que encontrar el número. Hay algo cerca del ventilador. Pero no me puedo acercar. Cerca del ventilador. No, quiero ir por el otro lado. Vale, pues yo creo que aquí no hay nada más, tío. Es muy raro el juego, ¿eh? Al principio no sé. Es rarillo. No porque sea raro el juego, sino porque... Por la forma de moverte y todo eso. Que no estoy muy acostumbrado. Vale, ¿esto qué es? Unos ojos. Esto se puede coger, ¿verdad? No. Vale, pues vamos por las escaleras. ¿Ha visto esa cosa roja, tío? La luz roja esa. Cojones. La música está guapa, ¿eh? Vale, vamos a entrar ahí. Bueno, chicos, quiero deciros una cosa, ¿vale? Los capítulos serán de unos 20 minutos. No quiero hacer un más largo. Porque entonces el juego... No creo que sea muy largo el juego. Así que... Haré de 20 minutos. Está muy bien un capítulo de 20 minutos. Que a veces no haré mucha cosa. Bueno, tampoco pasa nada. Pero es que luego se hace muy largo un capítulo así. Pues eso. Os quería avisar. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es? Puedo cogerlo. Dibujo. Coger. Vale, es como un... Un cráneo y una flor como de forma de estrella. Vale, un logro. Agarre. Cuando tengas objetos en el inventario, aparecerá un icono. Haz el icono para abrirlo. Vale, esto será, ¿no? Examinar. Vale. Odapteneb. Se roma le. Los jóvenes lloran. Ameuc et anau al. Los jóvenes observan. A ver con monguis. Opa, opa, opa. Vale, no se puede dar la vuelta, ¿no? Al... Al esto solo se ve por delante, ¿vale? Vale. Está bien. Cambiar. Usar. Vale, no se puede usar aquí. Vale, vamos a mirar aquí a ver qué hay. A ver. Está demasiado oscuro. No pienso meterme ahí. Joder, chaval. Pues estás loco, tío. No da igual. ¿Qué más te da? Vale, esta es la puerta. Que hay dos puertas. Hostia, me lian un montón las puertas, ¿eh? Vale. Vamos a mirar. Que parece que hay dos puertas. Esta, esta, esta y esta, ¿no? O es la misma. Vas a mirar a diferente perspectiva. No. Son... Es que es un poquito lío, ¿eh? Es un poquito lío. Vamos a mirar esta puerta. Uh, ¿qué es esto? Han roto algo. Está cerrada. En la puerta hay... Pegatina. Ah, no. Que no está roto. Son pegatinas. De cabezas de perro. Ah, vale. Son pegatinas. Coño, parecen hostias. Vale. Parece que le han pegado unos puñetazos, tío. Y al principio cuando hemos entrado aquí ha aparecido alguna cosa moviéndose por aquí, ¿eh? Por la... Por la... La cristalera esta. Vale, aquí que hay. Vale, una puerta. Otra puerta. Aquí hay una nota. Una lista de nombres. Mi nombre está bajo del todo. Coger. Vale, estos serán todos los locos que hay aquí. Examinar. Nicholas Jensen. Hostia, es que se ven mal algunos, ¿eh? John Williams. Robert Harris. Joseph. Vale, es que hay algunas que están como borrosas, ¿sabéis? Anthony Will. Vale. Y Sam. Vale, pues nos llamamos Sam. El triste. Joder, es que se ven como el culo, tío. Vaya letra, chaval. Paul Brown. George Jackson. Vale. Aquí de momento, me voy a esperar. Vamos a mirar bien por aquí, a ver qué hay. Vale, aquí hay otras escaleras. Aquí hay algo... Unas sábanas con sangre. Y esto es para ir para atrás. Vale, pues vamos a entrar por esta, ¿no? Entramos por esta primero. A ver, a ver, a ver qué hay. ¿Esto qué es? ¡Uh! Mirad, mirad los ojos, tío. Vale, pero tampoco dais tanto miedo, cabrones. Muy bonito, pero no me dais miedo. Ahora me aparecerá un bicho ahí de golpe y me acojonaré. Ya verás. Vale, a ver qué hay aquí. ¿Esto qué es? Está tapiado. Vale, está tapiado. Tiene que haber algo detrás. Pero no puedo hacer nada. A ver. Vale, volvemos al mismo sitio. Es un poquito lío. ¿Esto qué es? Un osito. Un oso de peluche. ¿No puedo cogerlo? Soy la única compañía que tengo, tío. Es un... Eh, lo digo. Me está costando un montón acostumbrarme a... Al movimiento de la cámara este tan raro, ¿vale? Porque no sé ni por dónde voy, tío. Casi todas las puertas son iguales. Vale, vamos a ver a la de cristal. Que tiene que estar por aquí. Vamos a entrar a ver qué hay. ¿Aquí es donde he visto esa cosa moviéndose, tío? Vale, ¿qué es esto? Un aro. Vale, esto es como si fuera el... Fuera, ¿sabéis? No sé, no sé si será fuera o... Claro, no se ve muy bien. Vale, esto es para irnos. Sí, porque aquí no hay nada más. Vámonos. No sé, yo he visto a un tío ahí moverse. Si hubiera un tío, esa habitación no sé si cabría mucho para moverse así. No sé, lo miraré en el vídeo. Miradlo vosotros. A ver si lo veis y me lo decís. Vale, pues vamos para abajo. Vamos a seguir. Seguramente me quedaré puertas, tío. Porque ya os digo, es que hay muchas puertas. Y son todas iguales. Una cabeza. Hostia, cuando hay maniquis y cosas de estas, examinar. A ver. Vale. Ojos. Me pones que mire los ojos. Ah, son como botones. Guíñeme el ojo. Hostia, lo he hecho de bollo. No sabía que era como un... Era un... Oh, lo he hecho de bollo. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía, chicos. No lo sabía. Lo he hecho, pero de puta potra. Vale, que tenía una combinación. Pues no me he fijado ni la combinación que era. Lo miraré en el vídeo, pero... Vale, pues se nos ha abierto esto. Nos dan una llave. Coger. Tiene como un perrito. Hostia. Os lo juro que lo he hecho de bollo. Ahí tocando, tocando. Vale, pues sí. Pues era una combinación. Bueno, pues ya la tenéis en el vídeo. Hostia, qué bollazo tengo. Vale, pues aquí yo creo que ya no hay nada más que mirar, ¿no? Solo era eso. Pero es que para hacer los puzzles esos no te salen pistas. ¿Esto qué es? Mango de madera. Vale, para algo servirá. Vale, pues tenemos que coger también objetos y utilizarlos. Vale, que hay puzzles aquí también en este juego. No lo sabía. Vale, aquí qué hay. Una foto. Vale, varias fotos de una tía. Con un niño. Esto parece un niño, ¿no? Como muerto. Luego la del medio grande es otro tío grande. Una persona grande. Y aquí esto no sé ni qué cojones es. Parece unos labios, una cara. Vale, y otro aro. Me gustaría saber por qué hay tantos aros en el psiquiátrico. Y por qué no hay nadie tampoco en el psiquiátrico. ¿Qué es el sueño? Esto es el sueño, seguramente, ¿no? Voy a esperar que había algo aquí para mirar, ¿no? Vale, sí hay. Hay una mariposa. Vale, a ver qué hay por aquí. Vamos a mirar la mariposa esta. Una mariposa roja. Es bonita. Joder, no paran de darme logros, tío. Alas rojas. Vale, puedo abrir esto. No se abre. ¿Qué cojones pinta aquí una mariposa roja? Bueno, da igual con lo que sea. ¿Qué pinta aquí una mariposa? Vale, esto es para ir para atrás. Pues vamos a entrar en esta puerta. Ahí se puede abrir. La puerta está bloqueada. No se abre. ¿Y si uso la llave? Vale, no se puede usar aquí. ¿Y si le pego un leñazo con esto? Vale, no hemos examinado ni la llave. Vale, es una llave normal con un perrito, un colgante. Ah, que se pueden girar las cosas. Vale. A ver. Vale, esto no se puede girar. Quería mirar a ver si se pueden girar las cosas. Estos papeles. No, esto no. Pero parece que los objetos sí. Estos sí, estas cosas sí que se pueden. Vale. Vale, pues aquí no podemos entrar. Nos tenemos que ir. Bueno, el juego de la imagen, ¿vale? Que da... Está bien. Está bien. De momento tampoco nos han dado muchos sustos. Y hay puzles que no lo sabía. Aparte, es el primer capítulo. No estoy acostumbrado, como os he dicho, al... Al movimiento de cámaras de este juego y todo esto. ¿Aquí hemos entrado? Sí, hemos entrado. El movimiento de flechas y todo esto. Uy, qué susto me ha dado esto, tío. Estas son intenciones y se suena el móvil. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh, chicos? Me he hecho 20 minutos. Yo creo que está bien. Así que, bueno, el juego me está pareciendo... Normal. Yo creo que me esperaba algo más. Pero bueno. No sé. Es que no te explica tampoco mucha cosa de la historia. Seguramente iremos avanzando y... Y nos darán más pistas. Que está bien. Así que, bueno, chicos. Para hacer el primer capítulo está bien. Haremos otro segundo. Bueno, haremos una serie, ¿vale? Iremos viendo a ver de qué va la historia esta. Porque es un poquito raro. Porque no sé si estamos en un sueño o no estamos en un sueño. No lo sé. Y, bueno, está bien. Seguramente la llave será por allí. Así que, bueno, para hacer el primer capítulo está guay. Pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Le dais a like. Favoritos, comentáis. Y... Escuchadme. Mirad esto, ¿eh? Mirad debajo de las camas. Por si acaso.